Iba por la calle, te encontré a ti Y en ese mismo estante yo todo te lo di Quería conocerte, quería seducirte Quería saborearte también para sentir Un día con amiga te acercaste a mí Me dijiste la chauver, entonces fui feliz En la primera cita en Aguarra pasó Y entonces de repente todo cambió Tal desgracia fue la mía No odia y vosotras de la historia mía A la semana siguiente me enteré yo De que me ponías los cuernos En su madre me cago yo Yo quería conocerte, yo quería su decisión Yo quería saludarte, nunca más escaseo En el barrio, con los amigos La calle se vuelve insegura Y el cura a la puerta de la iglesia reza Con los vándalos, jugando a los dados Se creen los reyes, pero no tienen suficiente valor Para enfrentarse a los problemas No se saben pelear de uno en uno Sino que tienen que ir 40 por uno Estoy solo, pero tengo valor como ninguno Y el respeto es mi decreto Ni leídos son insectos Insectos, como los que no creen en mí Insectos, yo nunca me fui Como insectos, yo os aplastaré Y cuando expulsemos a todos los insectos Nos comeremos el mundo Los echaremos a lo más profundo de la tierra Han errado al meterse con los indefensos Esos insectos no es abundos y asquerosos Dichosos los ojos que vean el nuevo mundo Más seguro, donde se pueda estar Sin tener que preocuparse por si te van a hacer daño En el año que pase Las manifestaciones serán más seguras Las cárceles estarán vacías Y las noches frías de invierno no serán tan frías Con un porrito en la mano yo me lo lío Con una rayita de coca que me he metido He dado más de mil tirones, no me han cogido El 0,91 pa' mí es pan comío Me cago en los muertos, la voy a matar A la hija de puta de la policía Que me llevaron pa' comisaría Pero como era menor de edad Me llevaron a un correccionar Porque somos los niños del colegio San Cristóbal Nos gustan que los profes nos regan las drogas Cogemos jeringuillas, cogemos papelinas Porque somos delicados como un gramo cocaína Si tanto me quieres y me quieres como dices ¿Por qué no cortas con ella y vas y me lo pides? Si me lo pidieras No te arrepentirías Porque yo te querría Ya como nadie lo haría Los dos nos diríamos un lugar encantado Y quedaríamos enamorados Ramón, otra mañana que te has sobao Los currantes con mono y el bar chapao El chavi no ha podido echarse un café La solución será levantarse a las diez Los del ayuntamiento que sí madrugan Como les gusta sacar la grúa Pero seguro que no han multado Al coche del alcalde mal aparcado Este es mi barrio Pero es especial Aunque tenga secretas Como los demás Nos tomamos un tinto Con el camarón Entre tapita y tapa La revolución El tiempo corre Corre como el tren En el muchas cosas queremos meter En el tren llegamos a San Cristobal Y nos conocimos en el taller de rap La vida pasa Corre como el tren Y cuando llega La tienes que coger Oye escucha Mi voz pega bien El flow del fresh Y hace siempre así que Quieres ver Que el domino controlo Que todo a mi modo Lo hago tan bueno Y nadie lo coge solo Ves que Mi rap quemada En el micrófono El fresh va a cantar Cojo el tiempo Sabes que domino el mic Que cuando lo cojo Lo hago siempre guay Yo sé Entro, entro Con mi rap al viento Con toda mi gente de buen sonido sediento Pa, respeto Uno hip hop Melodía, ritmo Ama fuerte Corazón Dando al micrófono Poniéndolo bien alto En Villaverde Si Montando el pollo Hip bien, men Que eres ver Que el tren lo hace así Que cuando coge el mico Hace verte que Sigue así Con toda esta gente Dándole a flow y man Si Con toda la gente Montando el pollo man Si Con toda la gente Enroninándolo man Que puta madre Original hip hop style Tゲ Tちゃ T T T T T T ¡Suscríbete al canal!